El emotivo mensaje de Kate Middleton durante una fecha muy especial. Poco a poco, la princesa Kate Middleton retoma su vida pública y los compromisos oficiales que había puesto en pausa a raíz de su tratamiento de quimioterapia. La semana pasada la veíamos junto a su esposo, el príncipe William, en una emotiva reunión en Southport. Ahora, la duquesa de Cambridge ha vuelto a involucrarse en una causa social. Aunque de forma virtual, enviando un mensaje en sus redes sociales en el marco de la semana de concientización sobre la pérdida del bebé. Este es un momento muy importante para apoyar a quienes han experimentado la devastación de la pérdida de un bebé, escribió la princesa. Y agregó, enviando amor, fuerza y esperanza a cualquier persona afectada. Kate, como suele hacerlo, firmó el mensaje con la inicial de su nombre de pila, Catherine. La duquesa, además, agregó el hashtag Wave of Light, que se traduciría como una ola de luz. Pero nada es coincidencia, pues estas palabras cobran un especial significado luego de que gente en el mundo entero pendiera velas en honor a la memoria de los bebés que no llegaron a nacer. Esta fecha en especial, es importante para Kate Middleton, misma que tiene siempre presente y que no dejó pasar aún cuando su salud ha estado comprometida luego del tratamiento de quimioterapia que llevó desde principios de año, cuando encontraron células cancerígenas tras una cirugía de abdomen. En este hilo hay organizaciones y recursos que brindan apoyo y asesoramiento a las familias y seres queridos que más lo necesitan, agregó la pareja para ayudar a través de las redes sociales a quien pueda necesitar un consejo o asesoría especial para lidiar con la situación. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de ir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mi y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición, mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.